Egipto es una tierra bendecida con abundancia de flora y fauna, lo que lo convierte en el sitio perfecto para que se instale tu errante tribu de cazadores y recolectores. Aunque tus gentes poseen tecnología primitiva y dependen de herramientas de piedra, son expertos cazadores. Establece durante Egipto conforme las exploraciones. Egipto es una tierra bendecida. Noticias de la Tierra. No testigos que debole, volvemos a entrarar a la Tierra. Gratio es una tierra bendecida,, es una tierra bendecida a la Tierra. Angiola es una tierra crecente yaca yaca, es una tierra bendecida. Me refiere a la Tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Summers! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¡Selmus, selmus, selmus! ¿Rogan? ¿Lara? ¿Lara? ¿Mondus? ¡Shh! ¿Rogan? ¡A la más! Aunque las arenas del desierto se han tragado los pastos, las orillas del Nilo siguen proveyendo a tu pueblo de alimentos. Tu tribu ha dejado de vagabundear detrás de los rebaños y ha decidido establecerse y construir un hogar aquí, en el río. Conforme tus cazadores se adentran en el desierto, comienzan a encontrar otras culturas al oeste, a lo largo de la costa mediterránea. Has enviado partidas de exploradores en busca de las tierras fronterizas para así aprender de sus gentes a las que llamas libios. Según las leyendas, hay lugares sagrados allí. Se los puede reconocer por la figura de un caballo blanco grabado en el suelo. Encuentra los cinco descubrimientos antes que los libios. No. Larré Hombre Ahora ahí Larré ¿Como? Larré Aquí Larré 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 there ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Tu grupo de exploradores ha descubierto los lugares sagrados y han hecho retroceder a los invasores del oeste. Sin embargo, no crees que sea la última vez que veas a los libios. Las exploraciones y contactos con otras culturas han traído nuevas ideas a Egipto. Tus gentes están a... ¡Suscríbete! Las exploraciones y contactos con otras culturas han traído nuevas ideas a Egipto. Tus gentes están aprendiendo nuevas habilidades, incluidas técnicas de pesca y herramientas de piedra más complejas. Lleva tu cultura a la edad de las herramientas para lograr acceso a estas habilidades y nuevos conocimientos. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Jub lei! ¡Suscríbete! Uyatithum ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Darwin, darwin, 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 darwin... ¡Darwin, darwin, darwin... ¡Darwin! 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 Humbis, Uri, Darwini, Somos, Somos, Arai, Humbis, Somos, 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 Pokemon, Somos, Somos, Roken, Somos, 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 Problema? Con base. Con base. Close them up. Hello, eh? Darwin, Darwin. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.